En esta microclase te mostraremos cómo cortar madera con un serrucho de hoja. Sigue estos pasos. Traza una línea sobre la madera con un lápiz y una herramienta de medir, regla, escuadra, etc. Esta será tu línea de guía. Sujeta la tabla a la mesa con sargentos, pinzas o una prensa para evitar que vibre o se mueva. Realiza con cuidado una pequeña muesca de inicio, con el punzón o con el serrucho, evitando de esta forma cortes inadecuados. Durante el corte, sujeta la tabla con la mano que no maneja el serrucho, conservando un agarre estable. El serrucho debe formar un ángulo de 45 grados aproximadamente con la superficie de la tabla. Jala el serrucho hacia ti y después presionando firmemente hacia abajo, repite este movimiento durante el corte. Presiona menos a medida que llegues al final de la madera. Esto evitará que se astille. Para evitar que se atore el serrucho, puedes ponerle un poco de aceite de motor, manteca o algún lubricante. Evita cortar a través de los nudos de la madera. Para maderas duras, como el roble, el nogal o el encino, se necesita un serrucho de dientes más grandes. Para maderas suaves como el abedul, el álamo o el pino, se requieren dientes más pequeños. No olvides seguir estos cuatro pasos cuando cortes madera con un serrucho.